Hablemos de las cosas que a nadie le gusta hablar. Gases, hinchazón, indigestión, calambres después de comer, diarrea, estreñimiento. ¿Alguna vez experimentaste algo de eso? ¿Me dirías todos los días? No es divertido. ¿Y qué hay de tu piel? ¿Así quieres que se vea? ¿Cómo está tu energía? ¿Podría ser mejor? ¿Y tu estado de ánimo? ¿Alguna vez tuviste esos cambios de humor que te hacen preguntarte qué es lo que me pasa? Es probable que no creas que todo está relacionado con una cosa, pero es posible. Podría ser lo que comes o lo que no comes. Y quizás te sorprenda, pero no debería. Nuestro cuerpo está hecho de los alimentos que ingiere. Entonces, ¿qué hay que comer o no comer para aliviar esas incomodidades? Hay una forma mucho más fácil de lo que creen. Y es lo que enseño en mi nuevo programa de nutrición, The 4-Week Gut Protocol. Soy la experta en fitness y nutrición Autumn Calabrese. Y si me ven tan apasionada por esto, es porque lo experimenté en persona. Comencé a sufrir todo esto que mencioné y más. Sentía que estaba fuera de control. Y cada vez que iba a un médico, me decían, no hay nada malo. Después de dos años de buscar respuestas, las encontré cuando me diagnosticaron con sensibilidad alimentaria. Y también descubrí que más del 70% de los estadounidenses tienen sensibilidades alimentarias no diagnosticadas. Incluso si piensas como yo, que estabas comiendo sano, podrías estar comiendo cosas que tu cuerpo no puede tolerar. Así que tomé todo lo que aprendí en los cinco años que llevo lidiando con esto. Y trabajé con algunos de los expertos en salud intestinal para crear The 4-Week Gut Protocol. Y cuando comencé a usar este protocolo, mi salud intestinal y mi estado general dieron un giro de 180 grados. Cambió mi vida por completo. Es muy sencillo de seguir. Te acompañaré paso por paso con cuatro videos cortos. Te daré todo lo que necesitas para que veas, pero más importante, para que sientas una diferencia. Tenía muchos problemas con gases e hinchazón, a veces irregularidades. Todas esas cosas cambiaron una vez que empecé a prestar atención al combustible que estaba consumiendo. Comencé a ver un cambio en mis síntomas ya en la primera semana, de verdad. Así que cuando empiezas a sentirte tan bien y luciendo así de bien, quieres seguir con eso. Este fue un completo cambio intestinal. Tenía hinchazón, me sentía cansada. Y ahora que no tengo esos síntomas, siento que recuperé mi vida. Quiero sentirme así de bien todo el tiempo. Perdí 12 pulgadas y 5 de ellas estaban en mi abdomen. Completamente alucinante. El pilar del programa es lo que yo llamo las 4 R's. Remover, reemplazar, reponer y rebalancear. Lo que comemos puede afectar nuestra salud intestinal. Y nuestra salud intestinal puede afectar nuestra salud en general. Así que eliminamos algunos de los alimentos más comunes que podrían estar causando problemas intestinales. Los reemplazamos con alimentos y suplementos del 4 Weeks Gut Protocol que reponen nuestra flora intestinal y reequilibran nuestra conexión mente-cuerpo al manejar el estrés y seguir una rutina de ejercicio sin impacto. Moderadamente intensa, porque el ejercicio también puede tener un impacto muy positivo en el delicado equilibrio de nuestro microbioma. Y por eso creé 4 Weeks for Everybody. Ese es mi programa de fitness diseñado específicamente para acompañar al 4 Weeks Gut Protocol. Son 4 entrenamientos a la semana con menos de 30 minutos sin impacto con un elemento modificador para seguir si lo necesitas. Específicamente diseñé este programa para que te enfoques en la contracción muscular excéntrica, que ha demostrado ser una de las mejores maneras para mejorar la ganancia de fuerza muscular sin saltar y sin movimientos de alto impacto. Realmente me encantó 4 Weeks for Everybody porque me dio una mayor comprensión de cómo funciona mi cuerpo y lo que funciona mejor para él. Y era bueno saber que al final de cada entrenamiento o antes de cada entrenamiento, también trabajaba al otro extremo, aprendiendo a alimentarme bien. Siento que funcionan como un equipo y trabajan bien juntos y sentí que realmente estaba cuidando de mí misma. Y para ayudarte a conseguir el mismo tipo de resultados que vimos en el grupo de prueba, 4 Weeks for Everybody estará disponible para acceso anticipado a miembros de VIP Beach Body on Demand cuando compres 4 Weeks Gut Protocol. Antes de comenzar este programa, yo estaba tratando con problemas de salud intestinal, problemas de piel en mis oídos, por todo mi cuero cabelludo, hinchazón, acidez estomacal, tanta incomodidad y dolor todos los días. Se volvió tan común para mí que comencé a pensar que eso era normal. En serio, para el día 4 pensaba, ¿cómo es posible que me sienta mejor tan rápido? Fue una diferencia enorme. Al final del programa, lo juro, me sentí mejor. Los problemas de la piel se estaban yendo, mi acidez estomacal, mi hinchazón se había ido. Cuando no te sientes bien y te duele el estómago, no quieres socializar. Estás cansado, gruñón, irritable. Cuando empecé a sentirme mejor y comencé a tener más energía, todo eso cambió. No me di cuenta de que eso era lo que me estaba frenando hasta que empecé a sentirme mejor. Decía, oh, así es como se siente estar bien. Es así como debes sentirte. No es solo lo bien que te sientes después de cuatro semanas, sino de lo increíble que te puedes sentir después de solo un día. Ya sean gases, hinchazón o mal humor, falta de energía o si solo estás en la parte difícil de perder el peso, es hora de dejar de preguntarte por qué no te sientes tan bien como debes y no encaras el cambio. Sigue el programa y dale a tu cuerpo el descanso que necesita para ayudarlo a estar saludable y ver la diferencia que la salud intestinal puede lograr. Es hora de sentirse bien otra vez con el 4-Week Gag Protocol, exclusivamente de Beachbody.